Hola a todos, bienvenidos sean nuevamente a mi canal, bueno les saluda su amigo Jorge desde acá El Salvador, saludos y gracias por apoyarnos en ver nuestros videos, bueno ahora en esta hermosa tarde voy a enseñarles a como reproducir las coronas de Cristo correctamente se puede trasplantar o reproducir en invierno, si se puede amigos, ahora voy a enseñarles como debemos hacer para poder no dañar nuestras plantitas, porque cuando está en temporada de lluvias las plantitas de corona de Cristo sufren mucho y podemos hasta perderlas, porque al reproducirla dañamos nuestra planta, porque donde le hacemos los cortes el agua le daña y si está al cielo libre no está cubrida por ninguna malla sintética o tela para invernadero es dañada completamente, por eso debemos de tener un gran cuidado en la reproducción, ahora voy a enseñarles como debemos hacer y voy a enseñarles paso a paso, bueno ahora ya tenemos listas por acá nuestras bolsas semilleras que tenemos ya llenas de tierra, tierra muy negra no debe ser tierra orgánica, para la siguiente la trasplante ya en otra nueva maceta si va a ser con tierra orgánica, para poder pegar nuestras plantitas vamos a utilizar tierra muy negra que esté sólida, observen, esta ayuda mucho a la plantita a que no se dañe, así nuestra plantita no se daña y se enraiza muy bien y crece rápidamente, bueno ahora vamos a hacer el trabajo, pero antes de todo voy a mostrarles unas floraciones excelentes, muy bonitas, espero que les guste muchísimo, ahora se las comparto, observen bueno vamos a empezar a hacer la corta en este momento, vamos a observar como está la planta para poder realizar el corte que vamos a hacer, observen es una planta muy llena de hijos, lo que vamos a hacer es cortarle el principal que va en medio para poder liberar esta planta y sacar muchos más, y voy a quitarles más para poder tener una plantita redondita que quede con muchos brotes pero que todos estén en una forma redonda, vamos a hacer la poda, la poda debemos hacerla de esta forma, observen vaya cortamos la primera, observen como ha quedado, de esta forma deben de cortar cuando van a hacer el trasplante, observen la reproducción de las coronas de cristo, estas podemos liberarlas también porque están ya para poder crecer, observen aquí tiene varias, pero no les recomiendo que la corten así nomás, tienen que tener cuidado a la reproducción porque cuando se cortan aquí empieza a dañarse y se va dañando hasta que se pierde completamente nuestra plantita, por eso es que debemos de tener gran cuidado en la reproducción, pero observen de esta forma les quedará ve, vamos a mostrarles la planta principal, observen ahí está ve, ahí está observenla muy bien, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a liberar aquí un poco estos hijos que tiene, pero estoy viendo cual vamos a empezar a quitar ya, está un poco difícil porque tiene bastantes hijos, bueno vamos a empezar por acá, con el cuidado de no picarte las manos porque estas son plantas bien espinudas, que pueden picarnos nuestras manos fácilmente, ahí está amigos ya liberamos otra, ahí está la plantita, esta va a crecer bien bonita va a crecer, vamos a cortar varias porque tiene bastantes, bueno ya liberamos otra, observen así la van a ir sacando una por una, cuando ustedes hagan los trasplantes, vamos a quitar esta otra, ahí está ya tenemos tres, tenemos más la otra cuatro, lo dejaremos así por el momento porque no podemos cortar muy muchas, bueno les voy a encercar un poco para que puedan verlo muy bien, observen ahí está ve, así se realizan los cortes, ahora lo que debemos hacer es limpiar ahí donde tiene esa sangre que tiene la planta, observen allá, vamos a limpiar un poco con papel higiénico así ve, dejamos esto acá para que lo absorba la sangre de la planta, observen así se va a estar absorbiendo la sangre de la planta que se está desperdiciando ahí, así ayudará a que la planta no se contamine con ninguna bacteria, observen ahora vamos a hacer la siembra de estos esquejes, bueno ahora lo que vamos a hacer para poder sembrar nuestros esquejes ya cortados, vamos a limpiar un poco acá donde hicimos el corte con papel higiénico, observen vamos limpiando para que no quede muy lleno de sangre de la planta, que quede de esta forma observen ahí está ve, así les tiene que quedar, no tiene que quedar lleno de su misma sangre de la planta aquí porque si no ella empieza a dañarla ella misma, le sirve para poder perderla y dañarla completamente, ahora una vez limpiado la sangre que tenía, lo enterramos en la bolsa semillera que tenemos acá ya lista, llena con tierra negra, la tierra tiene que ser tierra muy negra porque la tierra orgánica no ayuda mucho a los esquejes que estén para reproducción bueno así nos va quedando, observen, así deben de trasplantarlo, observen ahí también amigos véanla muy bien, así les tiene que quedar cuando ustedes hagan los trasplantes bueno hasta hizo falta amigos, observen me quedó todavía este esqueje pero lo trasplantaremos ya vamos a llenar otra bolsa semillera para poder hacer el trasplante de este esqueje, lo vamos a dejar así con todos los hijos pero vamos a enterrarlo hasta por aquí como unos 3 centímetros para poder cortarle este que sobra arriba o dejarlo así para que esté de adorno bien bonito, bueno eso es lo que quería compartirles ahora, bueno observen así nos han quedado nuestras plantitas ya sembradas en nuevas macetas, observen muy bonito nuestros esquejes, eso era todo lo que quería compartirles ahora nuestras plantitas las vamos a resguardar de la lluvia para que no se dañen con el agua que les caiga directamente eso era todo lo que quería compartirles, adiós, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.